Sí, Xenia, creo que se terminó. Creo que se terminó. ¡Jalaza! ¡Jalaza, ok! ¿Ganamos? ¡Sí! ¡Ganamos! Hoy me encuentro en el Museo Olímpico y del Deporte 321 de Doha, Qatar, un lugar donde aprenderán sobre la historia en constante evolución de los deportes, pero además te sentirás más cerca que nunca de algunos de los atletas más importantes de todos los tiempos. ¡Acompáñenme! Y ahora me encuentro con el señor Abdoulal Moula. Él es el director del Museo 321. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por recibirnos. Y bueno, señor, quisiera preguntarle un poquito acerca del museo. Bueno, me gustaría invitarte a ti aquí en nuestro museo. Y me gustaría decir que el diseñador de este museo es el español, John Sabino, el fundador de este museo, que es el padre de la Heinz Daimir. Él quisiera mantener el derecho a la próxima generación, todos los legacios, que en Qatar ha presentado grandes eventos. Eso es por eso que todos llegaron a un barco en este museo. ¡Qué increíble ver tantas cosas que pasan en Qatar! Bueno, pero ahora nos encontramos en la sala de antorchas del museo. Y esta antorcha es muy especial para mí. ¿Por qué esta antorcha es tan especial? Bueno, esta antorcha es muy especial para toda la lengua nativa española que está hablando. En 1968, la ciudad de México ha hostido los Juegos de Summer Games y fue un gran suceso. Y estamos muy contentos de tener la antorcha original de ese gran evento que la ciudad de México ha hostido. A mí me encanta porque obviamente es de México, pero hay muchas antorchas aquí que tienen que venir a ver. Muchas gracias por recibirnos. De nada. Oigan, pues me acabo de encontrar la sección más tierna del museo y es esta de aquí donde tienen a todas las mascotas oficiales de las Olimpiadas de invierno y de verano. Tienen tigres, tienen osos, tienen pumas, tienen algo que parece Chewbacca, pero mi favorita es esta de aquí que es un panda. ¡Qué lindo! Oigan, bueno, ustedes saben cómo me encanta ver mujeres triunfando en deportes que regularmente son para hombres. Aquí está un ejemplo de ello. Es María Gabriela Díaz. Ella es argentina. Se montó su bicicleta a la edad de ocho años y comenzó a pedalear hacia la montaña de la Victoria. Un orgullo. ¡Wow! Hablando de orgullos latinoamericanos, aquí me encuentro con una leyenda del fútbol, Leo Messi, que también empezó a los ocho años y fue reclutado por FC Barcelona a la edad de 13 años. Él viene a Qatar para la Copa Mundial y no pudo esperar para verlo. Me encontré a otra latinoamericana. Su nombre es Yumilka Ruiz Luaces. Ella fue la estrella del equipo nacional de voleibol en Cuba llamado Las Espectaculares Morenas del Caribe. Fueron un ejemplo para todas las mujeres en Cuba y en Latinoamérica. Ahora me encuentro en la sala de actividades del museo y está conmigo Abud, que seguramente lo conoce de los episodios árabes. ¿Cómo estás, Abud? Todo bien, gracias. ¿Estás listo para el puddle? ¿Estás listo para el puddle? Ah, es que es remar. Bueno, empecemos. Una, dos, tres. ¿Quieres ir más rápido? Más rápido, más rápido. Y enseña. Ah. Más rápido. Creo que vamos a ganar. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. ¿Estamos ganando o perdemos? Sí. Sí. Siempre ganamos. Sí. Creo que terminó. Creo que terminó. Sí. Sí. ¿Ganamos? Sí. ¡Ganamos! Nunca pierdo. Espero que hayan disfrutado esta aventura en el Museo 321 tanto como yo la disfruté. No dejen de venir a Explora porque es increíble y hay mucho más que ver. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Sí. 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 No hubo.